¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre el universo. Esta presentación es hecha por Martina Junca Salinas. El universo. El universo es la totalidad del espacio, tiempo, energía y de todas las formas de la materia. El universo es infinito y plano. Tiene cuatro fuerzas fundamentales. Las gravitacionales, electromagnéticas, nucleares débiles y fuertes. Aproximadamente todos los días nacen 275 millones de nuevas estrellas. Tienen una edad de 13.700 millones de años. No hay un centro del universo. Las galaxias. Las galaxias son enormes colecciones de estrellas, polvo y gas. Usualmente contienen varios millones a más de un trillón de estrellas. Pueden variar en tamaño desde algunos miles a varios cientos de miles de años luz de diámetro. Tipos de galaxias. Elípticas, espirales, lenticulares e irregulares. Ejemplos. Galaxias espirales. Son nombradas de acuerdo a la forma de sus discos. En una galaxia espiral, las estrellas, el gas y el polvo son recolectados en brazos espirales que se esparcen hacia afuera desde el centro de la galaxia. Un ejemplo de una galaxia espiral es la Vía Láctea. Galaxias irregulares. Las galaxias irregulares son conjuntos de estrellas que no están agrupados siguiendo un patrón típico. Las galaxias irregulares adoptan siempre un aspecto amorfo. Un ejemplo de una galaxia irregular es la galaxia NGC 4656 o galaxia Palo de Hockey. Galaxias lenticulares. Las galaxias lenticulares poseen un núcleo sumamente condensado y grande, con un disco completamente planos alrededor, el cual no tiene espirales. Eso es debido a que el sistema perdió muchísima cantidad de gas y polvo, por lo que no existe gran producción de estrellas. Un ejemplo de una galaxia lenticular es la galaxia Sombrero. Galaxias elípticas. Una galaxia elíptica es un tipo de galaxia caracterizada por tener una forma aproximadamente elipsoidal y apenas rasgos distintivos. Un ejemplo de una galaxia elíptica es la galaxia NGC 4696. Espero les haya gustado esta presentación sobre el universo. Recuerden darle like y suscribirse. ¡Chao!